Seguimos imaginando que la participación es como un camino. Ya hemos visto los principales pasos de la participación. Ahora tenemos que hacer las maletas. ¿Qué necesitamos echar en tu maleta para participar? ¿Qué necesitas? Pues lo primero es tener ganas de participar. También buscar o pedir información que necesitas. Tener ganas de aprender cosas. A veces encontrarás cosas que no sabes y debes aprenderlas. Tener ganas de cambiar las cosas. A veces las cosas se hacen siempre de una manera y hay que cambiarlas. Los cambios a veces dan miedo, pero muchas veces son muy buenos. Necesitamos tener el compromiso. Participar es divertido, pero también requiere un esfuerzo. Necesitas tiempo, paciencia. También necesitamos meter en la maleta responsabilidad. Tienes que ser responsable con las decisiones que tomas. A veces habrá cosas buenas y otras veces cosas un poquito peores. Necesitamos también pensar nuestra opinión y darla. Y para eso a veces necesitamos tener valor. En la participación también es importante escuchar y respetar la opinión del resto de la persona. No solo la tuya. Es importante que eches en la maleta esto. Esta lista es de lo que tú tienes que hacer para participar. ¿Qué necesitas de las otras personas para participar? Pues necesitas que haya espacios para participar, que las personas crean en la participación, que te respeten como persona, que confíen en ti, que te ofrezcan las oportunidades para hablar, para contar con tu opinión, que te enseñen las cosas que no sepas y te apoyen cuando lo necesites. Si sos un grupo, también necesitas las siguientes cosas. Tener los mismos objetivos, tener normas y respetarlas, y tener un buen ambiente, ganas y la mente abierta. Como hemos visto, participar es como un camino. Tienes varios pasos y también necesitas una maleta para preparar ese camino. Tienes varios pasos y también necesitas una maleta para preparar ese camino.